¡Apostadores de Dorado, tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6488 para este sábado 30 de abril. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co Y muy atentos, Dorado, tarde ganadores, su número es cero. 9-4-4, 0-9-4-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones por el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde, el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde.